Ella y yo Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido, ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta tú da una belleza y es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos vemos a escondidas pa' ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño yo solo tengo un sueño, ser su protector Somos su marido, ella y yo Oye Johan lucha por amor No me aconsejes en tu posición Quizás su marido lo mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Oye mi amigo lucha por amor No me aconsejes en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Mi esposa y yo Somos felices tus almas matices Es lo que es el amor Por eso te entiendo Y aunque sean casada no te alejes por temor No lo hagas no Ay no, 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 no Mi amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la tarde nos llamaba y la cama nos hacía una invitación A solo hacer el amor Ahí ya te expliqué Cuando hay personas que se aman el amor tiene que vencer Y que el Mario entienda que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Te repito lucha por amor No me aconsejes en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto lucha por amor No, no me aconsejes en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Salud Johanna Acevedo Claro que sí El ver a ley El ver te pido perdón Yo nunca te fallé Traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que este amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Cómo? Salí con tu mujer No lo puedo creer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya vio que todo era mentira Cuando ella me decía que se iba para medalla A vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama Allá en el menor Quizás allá pereció la primera Cuánto suerte se ensució Tú también los odio a los dos Y yo Soy quien más sufro con todo esto Me mata el dolor Eres un traidor Perdí a un amigo Por la tentación Perdón Adiós